Muy emocionada, imagínense nada más que hoy como mujer acompañada de mi hija, de mi hijo, puedo ver, voy a ver por primera vez a una mujer presidenta en este país, vamos a tener gobernadora y eso me llena de mucha emoción, de mucho compromiso y yo creo que hoy la gente va a dar muestras de que por supuesto las mujeres, hoy llegamos y llegamos para quedarnos. Candidata, ¿qué llamador ya los guanajuatenses al inicio de esta jornada para que se sumen a salir a votar? Que salgan a ejercer su derecho, que esta es la forma que tenemos de ejercer el derecho a escoger a quienes nos van a representar, que sea una fiesta de verdad democrática, de paz. A mí me encanta y lo he hecho siempre, traer a mis hijos a votar conmigo para que se den cuenta lo importante que es que vengamos este día y que cuando ellos sean grandes, pues recuerden que sus papás los traían también a participar activamente. ¿Cómo te hace la victoria? Me siento muy confiada, tranquila, porque creo que hay un trabajo que hemos venido haciendo con mucha solidez, con el acompañamiento de la gente, escuchándolos. Entonces yo al final no creo que esto sea un mero trámite. Para mí es un momento muy importante donde en la reflexión personal cada ciudadano emite su voto y yo me siento tranquila porque hemos hecho el trabajo, pero ya serán los ciudadanos, ellos son hoy los que tienen el poder. ¿A qué hora está pensando junto con su equipo, analizando que podrían estar haciendo ya un pronunciamiento candidata? Pues vamos a ver cómo se dan los resultados, esperemos que con los propios, los preps que se vaya generando, pues ya empiece a haber una tendencia, seguramente en la primera hora de cerrada la elección. Hay que esperar, no sabemos cuál vaya a ser el resultado, pero yo voy a estar ahí con el equipo y estaremos atentos, por supuesto, a atenderlos. A las seis es el cierre de casillas. A las seis. Candidata, sin embargo, ustedes están pronunciando que sea tipo siete, ocho de la noche o más tarde. Sí, yo creo que ya como siete, siete y media podríamos estar de acuerdo a las tendencias, pues manifestando cómo nos fue en la elección. Hay que esperar, por supuesto, yo les digo esto no es un trámite, hay que ver qué dice la gente, pero vamos a estar ahí para atenderlos y por supuesto, pues hoy muy contenta de poder emitir mi voto. ¿Tiene previsto festejar en algún lado, candidata? No hay que adelantar vísperas, yo estoy a la espera de lo que la gente tenga que decir.